Una familia patas arriba. Había una vez una hermosa familia que vivía al sur de Medellín. Esta familia estaba conformada por el papá Jorge, la mamá María y sus hijos Isabel, Esteban y Lucía. Esta familia era demasiado carente de buenos modales y, en consecuencia de esto, el amor se estaba acabando. Todos se trataban de forma irrespetuosa, agarraban las cosas sin permiso, hacían uso de palabras grotescas, que lo único que hacían era ofender y descompensar a la familia. Un día, como todos, la familia comenzó descabellada. Todos actuaron de forma irrespetuosa, pero ese día fue más complicado. Todo empezó cuando María llamó a su esposo e hijos a desayunar. María decía una y otra vez, a desayunar, a desayunar, pero nadie atiende a su llamado. Después de varios minutos, sale su esposo Jorge, quien ni siquiera fue capaz de saludarla. Solo se sentó y las únicas palabras que dijo fueron, Está frío. No sirves para nada. Mejor me voy a trabajar. Azotando el plato, sale don Jorge muy enojado y María se siente totalmente triste. Pero no se quebranta. Debía seguir su día. Así que va hasta donde Isabel, su hija mayor, quien estaba lista para salir, sin haber por lo menos pedido permiso. María le pregunta, ¿Para dónde vas? Ni tu papá ni yo te hemos dado permiso. Isabel le contesta, ¡Fastidiosa! Déjame de molestar. No te acuanto más. Y ella sale de su cuarto empujando a María. Al escuchar esto, sale Esteban, el segundo hijo, sin decir nada, con sus audífonos puestos, ignorando el dolor de su madre y el resto de su familia. Por último, sale Lucía, la más pequeña, quien se había levantado de muy mal humor. Y lo único que hizo fue hacer berrinche a María manoteándola y gritándola. Después de este día, María se cansó y decidió irse un tiempo de la casa. Cuando todos llegaron, ni siquiera se dieron cuenta de que María se había ido. Así que todos siguieron su día muy normal. Pero cuando llegó la hora de cenar, todos tenían mucha hambre y llamaban a María exigiéndole la comida. Pero ella nunca llegó. Así que empezaron a buscarla por toda la casa. Después de esto, decidieron llamarla. Ella contestó diciendo, Me voy un tiempo. Necesito tomar un descanso. Y colgó. Después de esto, don Jorge llamó a Josefina, la mamá de María, para contarle la situación que estaba pasando con su hija. Y colgó. Qué hombre tan mal educado, pensó doña Josefina. Así que tomó la decisión de irse a la casa de su hija para ver lo que estaba pasando. Y por qué se llegó hasta esos extremos. Cuando llegó, notó actitudes descorteses hacia ella y hacia su llegada. Así que empezó a trabajar con todos para que esto cambiara. Al inicio fue muy difícil. Doña Josefina llamó a cenar y nadie hizo caso. Así que fue a buscarlos a todos y los reunió. Cuando todos se sentaron, Josefina empezó a hablar. Es tiempo de que las cosas cambien. La familia es lo más importante. Por la actitud de todos, María se fue. Así que es tiempo de que haya una renovación. Sepan que siempre debemos actuar con respeto, aceptando los pensamientos y diferencias de los demás. El amor y la cordialidad deben estar presentes en esta familia. Es momento que esta familia deje de estar patas arriba. Después de esto, todos empezaron a cambiar. Y un mes después, María regresó a casa. Como todos ya habían cambiado, ella también lo hizo. Y entre todos se pidieron perdón e iniciaron una nueva vida. Y así es. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Poemas de los deberes con Dios Dios es amor y mi creador. Por eso, todos los días, cuando sale el sol, le agradezco y le brindo todo mi amor. Segundo poema El hombre pierde su valor Cuando deja a un lado a su inmenso creador Quien con lazos de amor lo rescató. Tercer poema No pierdas las virtudes que nos da siempre Dios No caigamos en la ignorancia por los malos deseos del corazón. Cuarto poema Quien se aferra a Dios Encuentra la vida y la felicidad Pero quien se aleja Se llena de amargura y frialdad. Quinto poema Quien su vida quiere abandonar Recuerde que hay un Dios que lo quiere sanar Y por eso ha llegado, con su inmensa bondad, a traerle mucha, pero mucha libertad. Quien su vida